Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GeraCinco Like, bienvenidos a un nuevo minijuego troll, claro por el señor Casi Chicos, un minijuego En el cual tenemos que adivinar el camino Somos dos equipos de tres y ya sabemos La suerte que tengo yo en estas Bueno, está cargando en estos minijuegos Una suerte de mierda, pero bueno Vale, cada equipo tiene como su cam... Su... Su... plataforma, ¿sabes? O sea, ellos están allí Nosotros estamos aquí y tenemos que ir Adivinando cuál es el camino correcto ¡Oh! A la primera, no sé ni cuál he cogido, chicos Pero bueno, vale, este va a ser por la izquierda Del todo Como adivine, os vais a creer que Cosi me ha chivado Vale, vale, no lo he adivinado ni de coña Vale, pues por la derecha del todo, yo creo que va a ser uno de por los extremos A ver, a ver, a ver, a ver No, vale, hermanos, hermanos ¿Se lo ha pasado? No, vale Entonces falta este Vale, falta este, tiene que ser este, tiene que ser este, creo yo, eh No Vale, ¿por cuál es? 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 ¿Por aquí? ¿Por aquí? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ok, creo que eran los... Vale Este es por el segundo empezando por la izquierda Ok, hay uno que se acaba de tirar aquí en la curva, tío Muy mal, bro, muy mal Hemos tardado mucho en adivinar el segundo, eh Hemos tardado bastantillo, tío Vamos Vale, este va a ser yo creo que por la izquierda del todo algo así Mierda Vale, Cosi me ha dicho que Primero, o sea, las primeras rondas es para saber por dónde hay que coger Y lo sé, y ya después pues Hay que memorizarlo, ¿sabes? El segundo era por la segunda empezando por la izquierda Este, el tercero es por la derecha del todo, vale Vale, 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 vale Memorizar esto tiene tela, eh El primero, ni me acuerdo todavía por dónde Creo que era el tercero empezando por la izquierda Primero... Me va a explotar ya la cabeza, eh Verás yo para memorizar Primero, tercero empezando por la izquierda Segundo El segundo empezando por la izquierda Y el... El tercero ya no me acuerdo El que acabo de pasar ¿Era por la derecha del todo? Vale, vale, voy, 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 voy Oh, no me acuerdo ya, no me acuerdo ya Te lo prometo Vale, hemos llegado, hemos llegado Primera... No, ellos ya tienen el helicóptero Se lo han pasado del tirón ya Vale, vale, tienen el helicóptero Pero... No, 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 no Creo que todavía Vale Creo que puedo matarle En efecto No Vale, se tiene que ir, se tiene que ir Ahora No Me jodas Recarga, recarga No tengo, no me queda Ya está, ché la mierda Ché la mierda, ché la mierda, chicos Oh Qué buena No, 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 no Otro de hecho, otro de hecho No, 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 no Ahora No Madre que me parió, chaval Espérate Esto No, me mata, me va a matar Ahora que sí Madre mía, chicos Lo he matado Tío Tiene menos puntería que una mierda, eh ¿Me falta este solo? No lo sé, chicos Yo lo que sé Es que voy a bombardearle A tiros Me revienta, eh Me revienta, me revienta, me revienta Me va a reventar, me va a reventar Me va a reventar, me va a terminar reventando Ay, yo creo que sí Le doy un rafago Creo que el otro se ha caído De su equipo Vamos, vamos, vamos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Están muy tocados, bro El otro El otro creo que se ha muerto Me mata, eh Madre mía Vaya duelo de banco, chaval Este creo que le puede dar ¡Ojo! Ahí está Ahí está, chicos Victoria Ronda ganada Menos mal, tío Menos mal Claro, la clave es coger RPGs En vez de los helicópteros Tío, los helicópteros es complicados Porque hay misiles guiados Entonces mejor pillar los RPGs Vale, chicos Primera ronda ganada Y ahora tengo que demorizar los caminos Madre mía, tío Madre mía, tío Tengo que memorizar Espérate, el primero Vale Primero era el tercero por la izquierda El segundo era el segundo por la izquierda ¿No? ¿Era el segundo por la izquierda? No me acuerdo ya, tío Y el tercero era por la derecha del todo Me explota la cabeza Te lo juro Me explota la cabeza, chicos No me acuerdo No, yo lo que sé es que La primera ronda ya la hemos ganado Así que el Tifali Creo que el primero era En plan Era el tercero, creo, ¿no? Yo juraría que sí, tío Yo creo que era por aquí Dime que sí, por favor Me cago en mi vida Es que ya no me acuerdo Vale, era, era Ah, por ahí tampoco es Ah, que cambiamos Cambiamos de lado Es que creo que cambiamos de circuito, chicos Cambiamos de circuito, tío ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Sí, sí, esto O cambiamos de circuito ¿Era por ahí? No, es por este Por el último Hemos tardado Hemos sido a todos menos al que era, tío Brutal Esto cambia de circuito, ¿no? Sí, sí, porque el segundo Creo que era el El segundo era Por la El segundo empezando por aquí Hemos cambiado de circuito, chicos Hemos cambiado de circuito Tal cual Tal cual, tal cual, tal cual Tal cual Como lo estáis escuchando Hemos cambiado de maldito circuito Buah, tío Vale, es por aquí Pues estamos jodidos Si cambiamos de circuito, entonces Ah, claro, claro Ah, claro Porque las dos Claro, claro Ya por eso Cosi me ha dicho Vale, 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 vale Cosi me ha dicho Que las dos primeras rondas Es para memorizar Claro, supongo que me dirá eso Porque cambiamos en las dos primeras rondas Y ya no hay más circuitos Solamente dos Entonces ya las próximas rondas Vamos a saber Qué circuito coger Este va a ser ¡Oh! Qué buena, compañero Madre mía Qué suerte has tenido, bro Vamos, vamos, vamos Vale, nos falta uno Nos falta solamente uno Y ellos estaban por ahí a toro Ojo que podemos meter el 2-0, eh Y ya el siguiente Creo que me acuerdo más o menos Del otro recorrido Este no me acuerdo No estoy memorizando nada Creo que va a ser por aquí Una mierda, gordo A que me como A ver este Tampoco, vale Vamos a ver por aquí Yo voy por aquí Tampoco Va a ser por este que tengo aquí Melado No ¿Cuál es? Voy, voy, voy Pablo, re, voy Voy, bro Gracias Si te has equivocado Madre mía Y se equivoca ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Vale, venga, chicos Va Oh, llegamos los dos Al mismo tiempo, creo Nah, nah, nah Llegamos nosotros antes preparizado Vale, genial, genial, chicos Genial Vale, pues nos vamos a poner 2-0, eh Además se suicida uno de su equipo Vale, guay, guay, guay Nos vamos a poner 2-0, chicos Madre mía, chicos Vale Vamos a empezar ahí A bombardearle fuertemente Ahí está, uno menos Y tú como que también Te vas a ir a la mierda, bro Del Ostras No se muere, tío Se ha quedado ahí dentro, eh Sí, sí Se ha quedado ahí dentro En plan Ah, ya está, ya está muerto Pues ya estaría, chicos 2-0 Es a 3 rondas, ¿vale? A ver si ahora consigo memorizar Vale, creo que El primer recorrido A ver si me ponen el primer recorrido Que cogimos Creo que era El primero El tercero empezando por la izquierda El segundo El segundo empezando por la izquierda El tercero El primero empezando por la derecha Y el último no me acuerdo Vale, sí Este es el de Este es el primero que jugamos, creo, ¿no? Si no recuerdo mal Sí, ya, ya no sé Ya me va a flotar la mente Vale, entonces creo que es El tercero empezando por la izquierda ¿Vale? Uf, modo mente Einstein activado, chicos Y ojo porque Como metamos el tercero Me iba a poner bastante feliz Sinceramente Vale Efectivamente creo que era por aquí 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 Yo creo que sí Ahí está, vale Me voy a pasar todo de una, creo, ¿eh? Ahora este era el segundo Empezando por la izquierda Si no recuerdo mal Dime que sí Vale Y ahora el tercero era El primero empezando por la derecha Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal, chicos Estoy haciéndolo todo de memoria, ¿eh? Creo que era por aquí En efecto Y ahora el último Oh, el último ni para atrás Me acuerdo, hermano El último ni para atrás, ¿eh? Pero bueno Ya con esto creo que hemos sacado Bastante ventaja El problema es que De aquí a que mis compañeros lleguen ¿Puede ser por aquí? Que va, que va No me acuerdo Era uno de por el medio Creo también, ¿no? Creo que era uno de los de por el medio Vamos a comprobarlo ¿Has visto? Yo sabía que era uno de por el medio No sé por qué Pero me sonaba eso Bueno, chicos Pues Victoria, ¿eh? Ostras, ostras No, no, no Vale, vale Yo entiendo que está ahí Si yo me voy a jugar Voy a pillar el ecotro No sé si esto Es lo recomendable Pero sinceramente Es lo que voy a hacer Están los tres Con los coches ahí, ¿eh? Estamos un poco jodidos Ahora mismo Solamente quiero Un poco de Vale Madre que me parió ¿Qué cojones? Estamos jodidos Ahora mismo, ¿eh? Estamos jodidos Porque el tío me va a meter Un RPG Que sinceramente Es que esto no No, no debería estar haciendo yo esto, tío Ahí está Es que no merece la pena No merece la pena Me voy, me voy, me voy Me voy Intentar aterrizar, tío No merece la pena Salte, salte, corre Salte, corre, salte, corre Me mata, me mata, me mata Me revienta, me revienta Era obvio No merece la pena Pillar los hélicos de los chicos 100% confirmado Nos van a ganar esta ronda, ¿eh? Sí Nos van a ganar Y se va a complicar bastante Porque yo en el otro mapa No me acuerdo De por dónde era Vale Está ahí el compañero reventando Por favor, compañero Dime que sí Dime que matas a todos, bro Dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Vale, sí Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí Hay un tío ahí Pero yo creo que ¿Lo ha matado? Uy, uy, usta Este con el jetpack, tío Aquí está todo lo que Vamos a ver Al loco del jetpack ¡El loco del jetpack! A ver ¿Qué está haciendo? Sí, falta uno, falta uno Falta uno con vida Que es ese Madre mía Intentando, intentando darle Con el RPG La minigun, hermano Ahí está Colofadica Reventarle con una metralladora Vale, pues uno contra uno, chicos ¿Ganará mi compañero? ¿O no? Esa es la pregunta Uno para uno, ¿eh? Ojo, como te quedes al lado del... Uy, uy ¡Ojo! Ese es mi niño Qué buena, Pablo, hijo Qué buena Pues nada, chicos Aquí lo vamos a dejar Hemos conseguido ganar Ahí está 3-0, ¿eh? Palizote La verdad es que He memorizado bien ¿Escuchad cómo son? Pues nada, dejad muchos likes Si os ha gustado Seguidme por todas las redes sociales Que lo tenéis por aquí abajo En la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Un besito Y adiós, adiós Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip